Estamos contando ahí a tres velocidades en el proceso de desescarga. Ascienden a nueve los brotes detectados en Andalucía, con 172 contagiados, 90 de ellos en Málaga, donde sigue aislado el centro de acogida, emergencia y derivación de Cruz Roja, y se rastrea a unas 300 personas. ¿Qué tal están? Buenas tardes. Pendientes de los rebrotes en España y en el mundo, porque las cifras de contagios condicionarán la lista de países terceros a los que la Unión Europea podría abrir la frontera a partir del 1 de julio. De momento hay un listado propuesto sobre el que trabajan los embajadores de los 27. En esa lista no figuran ni los Estados Unidos, ni Rusia, ni Brasil. Sí que aparece Marruecos o China, y de Latinoamérica, solamente Uruguay. Importantes retenciones a la salida de las grandes ciudades en el primer fin de semana de la nueva normalidad. Mucho tráfico hacia las costas, donde las playas han estado abarrotadas para sobrellevar temperaturas que hoy rozan los 40 grados en Jaén y en Córdoba. Sí, huyendo de las altas temperaturas del Valle del Guadalquivir, también de Extremadura, muchos vienen aquí a refrescarse a la costa de Huelva. Disfrutan ya de sus segundas residencias y de los hoteles que ya empiezan a abrir. Chiringuitos y restaurantes llenan ya sus hojas de reserva. Y todo en este primer fin de semana sin estado de alarma, donde en playas como esta de Punta Ubría se ha reforzado la vigilancia policial y también el control del aforo. Los líderes nacionales entran en campaña en las elecciones del 12 de julio para arropar a sus candidatos. Pablo Casado ha estado junto a Mariano Rajoy en Pontevedra y Pedro Sánchez en Ourense. Manifestaciones en varias ciudades españolas para pedir un pacto por la reconstrucción social y en defensa de los servicios públicos. Convocados por comisiones obreras y UGT piden que la salida de la crisis sanitaria no la paguen los trabajadores. Como cada 27 de junio desde hace 10 años, el Congreso ha rendido homenaje a las víctimas del terrorismo con la presencia de todos los partidos políticos, salvo Vox. Tampoco asiste la AVT en protesta por los pactos del gobierno con E.H. Bildu. Y así trataban de huir de la Guardia Civil presuntos miembros de las bandas que dan apoyo a los narcotraficantes en el campo de Gibraltar. 65 de ellos han sido detenidos en una gran operación que supone un nuevo golpe al tráfico de drogas en la zona. Empiezan las celebraciones del Orgullo 2020. Este año se realizan, sobre todo, de manera virtual en todo el mundo por la crisis del coronavirus. Cambia la forma, pero no las reivindicaciones del colectivo LGTBI+, medio siglo después. Y hace en marcha el Global Pride, que se puede seguir online. Y en estos tiempos de pandemia vuelve un grande y vuelve de nuevo con sus muchos años como bandera. Pues hace tiempo que el niño quedó atrás y ahora Miguel Ríos completa aquello tan suyo de los viejos rockeros nunca mueren con el blues de la tercera edad. A sus 76 reivindica todo lo hermoso que puede tener que a uno le pase el tiempo por dentro y que se vea desde fuera. Después charlamos con él. Y en los deportes seis días después de perder el liderato, hoy el Barça, Marcos, tiene un partido crucial en vivo. Efectivamente. Buenas tardes, Lara, porque el rival es el Celta. Ahora mismo un conjunto enrachado después de dos victorias en tres partidos. Y en frente el Barça podría tener la novedad de la presencia en el once inicial de los jóvenes de Ansu Fati y de Ricky Puig. Otro escenario que no sea ganar sería gravísimo para el Barça, teniendo en cuenta que el Madrid juega mañana frente al español rival supuestamente más asequible. Lo hará Sina Velardo, destituido esta mañana. El último informe del Ministerio de Sanidad hecho público esta tarde contabiliza un total de 28.341 fallecidos por coronavirus, lo que supone tres fallecidos más que los que recogió el informe anterior. En los últimos siete días han muerto 13 personas frente a las 11 que registraba el informe de ayer. Este viernes se produjeron 191 nuevos contagios, la misma cifra que en el anterior informe. En los últimos siete días han sido hospitalizadas 150 personas y 17 han sido ingresadas en UCI. Una veintena de rebrotes continúan activos de los 48 que se han detectado desde el comienzo de la desescalada. Nueve de ellos están en Andalucía con un total de 172 contagiados. En Andalucía, el presidente de la Junta ha asegurado que la situación está bajo control, aunque ya son 90 los contagiados en el centro de la Cruz Roja de Málaga. Cecilio Aranda. Son tres casos más que ayer. En este centro de acogida de Cruz Roja en Málaga permanecen confinados. 93 usuarios van a estar aislados dos semanas. También permanecen en aislamiento domiciliario. Nueve trabajadores. La ONG dispone en Málaga de cinco centros de asistencia. Uno de ellos está libre de la enfermedad, pero en otros tres, como ha sucedido aquí, ha habido que clausurar las instalaciones, en este caso de forma preventiva, hasta conocer los resultados de los test que se han hecho a usuarios, trabajadores y los contactos directos de ellos. En estos momentos en la comunidad andaluza hay ya nueve brotes, uno más que ayer. Ayer el último se ha localizado en Granada. En total hay 172 personas contagiadas, incluyendo los 90 casos de Málaga. El de Málaga es el brote que más sigue preocupando con 90 positivos. Ya la epidemiología nos ha dicho que tenemos que tener el centro confinado al menos 15 días. Andalucía suma ya nueve brotes. En Lepe, Huelva están haciendo entre 150 y 200 PCR al entorno de los 10 positivos. Además, han cerrado parques y se ha suspendido el mercadillo. Cantabria ha confirmado su primer brote al detectarse 13 casos en un edificio de Santander. El bloque estará aislado al completo 10 días. En Lleida siguen en cuarentena 75 temporeros, 30 de los cuales han dado positivo por coronavirus. Mientras, en el Valle de Arán, los positivos entre los participantes en una barbacoa aumentan a 7. Desde el inicio de la desescalada se han detectado 48 brotes, 21 de ellos seguirían activos. Como se vaya consolidando una serie de brotes, pues vamos a consolidar un rebrote que significaría que estamos en riesgo de que venga una segunda onda importante. En la comarca de Amariña, en Lugo, donde hay cuatro nuevos positivos, aumentan a 22 los casos confirmados. Ahora tratan de determinar si es un solo foco o son dos. Delimitar los contactos es una parte fundamental para evitar la propagación. En su caso, identificarlos, hacerles pruebas analíticas para ver si efectivamente están o no infectadas y de esa manera poder limitar el brote. Por eso continúa la búsqueda del paciente cero que ha dejado en Navalmoral de la Mata 23 casos y 64 bajo seguimiento. Los expertos señalan la importancia de no bajar la guardia. Aunque el 90% de la población se comporte correctamente, con que haya un 10% que no lo haga, pues tenemos un peligro en casa. Los ámbitos donde se han dado estos brotes son variados, desde el entorno sanitario o laboral hasta residencias de ancianos o fiestas. Los países europeos tratan de controlar lo más rápido posible cada brote que aparece. Portugal, que abrirá sus fronteras el 1 de julio, mantiene el confinamiento a 700.000 personas en el área metropolitana, aunque suavizan las restricciones. Patricia se queja de que hay mucha gente en la calle. Leonor cree que la situación está empeorando. Viven en el barrio de Odivelas, a las afueras de la capital, una de las zonas afectadas. En Italia sigue preocupando Campania. Con medio centenar de positivos, la mayoría trabajadores búlgaros. Se ha desplegado al ejército para intentar localizar a los que han escapado para evitar el confinamiento. Debemos mantener un aislamiento riguroso, insiste el presidente de la región. En Alemania, Berlín mantiene varios bloques de viviendas en cuarentena. La mayoría, fieles de una comunidad pentecostal que podrían haberse contagiado durante los servicios religiosos. Y los más de 1.800 trabajadores de la cárnica Tunis empiezan a relajar el confinamiento. La OMS recuerda que 30 países europeos han registrado un aumento de nuevos casos acumulados en las dos últimas semanas. La mayoría, en el este del continente. Elaborar la lista blanca de países a los que la Unión Europea abrirá sus fronteras el próximo miércoles no está resultando fácil. Los gobiernos europeos estudian ahora el listado inicial, muy restringido, elaborado por los embajadores de los 27, que estuvieron casi seis horas reunidos en Bruselas. Quedaría fuera Estados Unidos, que acaba de marcar una cifra récord de 45.000 contagios en las últimas 24 horas. También estarían excluidos Rusia y la mayoría de países sudamericanos, como Brasil o Argentina, cuya situación epidemiológica no ofrece garantías. Tampoco la de Arabia Saudí o Sudáfrica, de los países que recibirían el visto bueno destaca China, donde comenzó la pandemia. La lista que elabore Bruselas será flexible y se revisará en principio cada dos semanas, según evolucione la pandemia. Para seleccionar los países seguros se tiene en cuenta el número de casos por 100.000 habitantes en los últimos 14 días y si la tendencia es estable o a la baja. También la reciprocidad de medidas que se aplican a los ciudadanos europeos. Aunque sobre los criterios finales hay cierta polémica. Los expertos del Centro Europeo para el Control y Prevención de Enfermedades están estudiando la situación país por país, valoran la capacidad de realizar test o rastrear nuevos brotes. Las fronteras exteriores de la Unión se cerraron a países terceros el pasado 16 de marzo, con las únicas excepciones de viajes de urgencia o retorno de ciudadanos europeos.